Guillermo Si hay en mi mente, tú estás, mi amor, por ti soy guerrero De amor, mi amor, siempre yo estaré, luchando hasta el fin Para no perder tu amor, como un corazón valiente seré Para no perder tu amor, yo te quiero Amor, mi amor, por ti soy guerrero Mi amor, mi amor, como un corazón valiente seré Para no perder tu amor Música 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 Sabe en mi mente, tú estás, mi amor, mi amor, por ti Soy guerrero De amor, mi amor, mi amor Tu amor y mi amor, en tu corazón, como en la bendición de Dios Música 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 Por ti soy guerrero De amor, mi amor Con mi corazón valiente seré Para defender tu amor Con mi corazón valiente seré